Hola, buenas tardes a todos, a todas. Hola, bienvenidos a esta segunda edición de Palestina es Patria, esta modalidad online y virtual a través de una transmisión en vivo de Facebook. Hoy nos encontramos en el cierre de Palestina es Patria, una semana destinada a la conmemoración por los 73 años de la NACPA Palestina, organizado por la Embajada del Estado de Palestina en Argentina y el Instituto Patria. Mi nombre es Nabila Hatib y hoy tengo el agrado de acompañarlos nuevamente, invitada y convocada por la Embajada del Estado de Palestina en Argentina para moderar este panel, este cineforo, en donde vamos a discutir, conversar puntos en común y algunas quizás novedades respecto de la realización y trabajo de la película documental Yerla Yerla. Es una película que en nuestro país ya se ha estrenado, que ya hemos tenido la oportunidad de compartir y de ver en reiteradas oportunidades. Y hoy están invitados y convocados Fernando Romanazzo y Cristian Pirovano, ellos son directores de la película y en este panel también van a participar Clarisas Méndez, que está a cargo de la programación en Argentina del Festival Internacional de Cine Político, un festival que se viene realizando ya hace 10 años, en donde siempre incluyen dentro de su programación una película ya sea de Palestina o con temática palestina. Está integrando este panel también Fernando Violiás, de FIDAI, una organización de argentinos con Palestina, y Cristian Abugatas, del Ballet y Centro Cultural Yabal El Zeytun. Esperamos que esta jornada sea dinámica y de agrado para el goce, para el disfrute de esta jornada cultural por Palestina, como decíamos recién, bajo el nombre de Palestina es Patria, en esta segunda edición, después de una semana de muchas actividades, donde pudimos compartir a través de distintas plataformas virtuales lo que se realizó, los paneles, distintos diálogos y distintas formas de expresión a la causa palestina. Antes de empezar, y esto no estaba dentro del cronograma y dentro del panel, me parece importante destacar y aclarar el rol que hoy estamos cumpliendo todos, cada uno desde su lugar, desde la profesión o desde el campo de desarrollo de cada uno, la importancia de apoyar y manifestarnos a favor del Estado soberano y libre palestino, en un momento tan conmocionado en el mundo donde algunos medios de comunicación se encargan de descontextualizar, desvirtuar la información y algunos otros que lamentablemente son los menos, hacer difusión correcta, cada uno desde su rol, desde su lugar, ya sea desde el arte, las expresiones artísticas, el cine como es en este caso, quizás un poco también el fútbol, que es la pasión que despierta a esta comunidad argentina y esta película que vamos a tratar hoy, la política, la educación, la salud, cada uno desde su rol, la importancia de reivindicar la libertad y la soberanía del Estado palestino y de poner los nombres correctos para hablar de esta causa y de la situación que hoy está viviendo el Estado palestino, llevándose la vida de miles y miles de personas inocentes, como viene siendo hace tantos años, y un poco lo que, desde mi rol en la comunicación, intentar abordar conceptos claros y empezar a corrernos un poco de la imagen de decir que es un conflicto en donde se agrava la tensión, cuando en realidad lo único que se agrava es la forma de los ataques y lo que se agrava acá es la violación de los tratados internacionales, y la violación de los derechos humanos por parte de un Estado sionista y represor hacia el pueblo palestino. Así que hoy y siempre, a 73 años de Lanagua, como viene siendo esta jornada y como viene siendo la conmemoración de estos eventos, hoy y siempre y hoy más que nunca luchamos y reivindicamos y gritamos por una Palestina libre y soberana. Me parecía importante destacarlo, no quería dejar de mencionarlo, desde luego agradeciendo a la Embajada de Palestina por convocarme y por este espacio, así que si les parece estamos, como les decía, cerrando esta semana de actividades, donde la Embajada de Palestina ha trabajado en conjunto con el Instituto Patria para desarrollar la temática de los 73 años de Lanagua. Hoy vamos a estar hablando de la película Yalla Yalla, que sus directores no me van a dejar mentir y van a decir exactamente en qué año se estrenó nuestro país, así que vamos a dar comienzo, como les decía entonces, tenemos dentro de este panel a Clara, a Fernando de Fidal, tenemos a dos Fernandos y a dos Cristianoi, así que los vamos a llamar por nombre y organización para no confundirlos. La tenemos a Clara, la tenemos a Fernando de Fidal, la tenemos a Cristian de Jabal Zaytun, bueno, y Fernando y Cristian, sí, de la película Yalla Yalla. ¿Alguno de ustedes pensó cuál sería la primera pregunta? ¿O quieren que vayamos haciendo una ronda? A ver, en primer lugar les voy a preguntar yo, ya sea a Cristian o a Fernando, de Yalla Yalla, ¿en qué año concretamente se estrenó la peli? ¿Vos, Fer? 24 de mayo de 2018. 2018. Ah, bueno, estamos a punto de pisar el aniversario de estreno. Sí, se estrenó comercialmente, digamos, hacia el público. Antes se había estrenado en bueno, en latinára, después en Bafisi, y bueno, al público en general el 24 de mayo, un día antes de la fecha patria. Perfecto. Bueno, tiene esta película, como les decía, y a quienes no han tenido la oportunidad de verla hasta el momento, una conexión muy importante también con esta pasión del pueblo argentino, que tiene, bueno, una pasión mundial, podríamos decir, que tiene que ver con el fútbol. Hoy, en una fecha en donde justamente minutos antes de empezar esta transmisión decíamos, es muy difícil pedirles hoy a los ciudadanos y al pueblo argentino que apaguen en la tele para dejar de ver el superclásico y conectarse en esta transmisión. ¿Cómo fue que los llevaron este documental hacia el fútbol, hacia contar de Palestina mediante el fútbol? Bueno, la verdad que usar el fútbol para contar la realidad palestina fue como una mixtura entre el azar y la decisión. El azar porque todo arrancó con una anécdota en un campo de refugiados en el campo de refugiados de Calandia, que es uno de los más grandes de Cisjordania, con un hombre que vivió en Venezuela, un palestino que vivió en Venezuela, que hablaba un poco de castellano, y en un encuentro muy intenso, muy del campo de refugiados, salió el tema del fútbol casi automáticamente, y en el devenir de la charla, bueno, él tenía la fórmula para que Argentina salga campeón del Mundial de 2014, de Brasil. Él supuestamente tenía la fórmula para que Argentina salga campeón. Entonces, a partir de esa anécdota, muy resueña, muy intensa también en la experiencia, con Fer decidimos que era un gancho muy bueno para llegar a gente y a un público que quizás no está tan inmiscuido en las cuestiones que están pasando en Palestina. Entonces, el fútbol a veces hace que llegue a gente de diversos lugares, que no se mete en el día a día, o que no está muy conocedora de la historia, y bueno, la verdad que al menos hasta ahora lo que nos está sucediendo, y en el ejemplo del recorrido que tiene la peli, fue creo que un acierto haber usado al fútbol para contar la vida de los palestinos. Ahora sí, ¿quieren comenzar con la ronda de preguntas por parte del panel que integran esta jornada? Clara, ¿querés comenzar vos? Perfecto, o sea, por un lado quisiera decir antes que nada que brego por la paz, y que cada uno de los pueblos pueda ponerle fin a esta guerra permanente y cotidiana, en definitiva, que no favorece a nadie, solamente a los grandes intereses de las derechas cada vez más globalizadas. Así que bueno, esperemos que después de 73 años, en algún momento, esto llegue a que los pueblos puedan vivir en paz. Nosotros como festival siempre hemos tenido películas sobre el tema de Palestina, y lamento que no haya estado en nuestro festival la película Yalala, en realidad, bueno, siempre recibimos más de 800 películas, y bueno, en ese momento pasó al año siguiente, dije, o sea, cuando vi que no la teníamos, hablé con Fernando, dije, bueno, ya será en otra oportunidad, y me tocó aquí hablar sobre estar junto con Fernando y Cristian, para mí es, digamos, es muy fuerte, es muy fuerte la cuestión de que se vea, que en toda la película no se vea absolutamente en ningún momento ningún tipo de ataque bélico, digamos, que es lo que muchas veces se ve en las películas. Esa es una decisión de ustedes de no hablar en absoluto sobre el conflicto en sí mismo, y otra, esa es una pregunta, y otra pregunta es, que es algo que me sucedió, y pienso que es algo que ustedes lo hicieron a propósito, es que muchas veces entre los cruces de un lugar a otro, de una zona a la otra, que no sabemos dónde estamos específicamente. Yo creo que ha sido una elección, digamos, dentro de la dirección, pero bueno, quería que me explicaran un poco esto, y por otro lado, ver el conflicto, digamos, la situación, digamos, en la que viven los palestinos a través de esas largas tomas, digamos, de los muros, esas entradas tan lentas que se ven en que pasan de un sector a otro con los controles y todo, la verdad que son magníficas, son magníficas, son fabulosas, porque no se habla y se ve eso. No sé cuál de los dos me quiere contestar esas dos preguntas. Dale vos, Fer, si querés. Yo lo contesto yo como quiera. Empezá vos, porque con las dos preguntas vos sabés que yo, la dualidad se me complica. Empezá vos así que me acuerdo de la otra pregunta. Bueno, respecto de lo que mencionás, de no mostrar escenas de violencia explícita, deliberadamente fue una intención que tuvimos, que teníamos mucho material, en el cual, bueno, hemos ido a entierros, hemos ido a manifestaciones donde han habido heridos considerables, y bueno, nos parecía que la película no necesitaba ir por ese lado. Creo que con la sensación de opresión que impone el muro, que el muro está presente a lo largo de la peli, y los controles, y lo que va pasando cada personaje en su día a día, que no es más ni menos que lo que está pasando ahora, y eso era en una escala menor, porque esto estábamos hablando ya de unos cuantos años atrás. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos y filmamos en los checkpoints, no había reconocimiento facial. Hoy en día, en muchos de ellos, hay reconocimiento facial. Bueno, la tecnología avanza y avanza siempre para que el control de la población palestina sea más severo. Entonces, bueno, volviendo a lo que nos preguntabas, sí, no tuvimos, creíamos que con el material que fuimos viendo en edición, no vimos necesario llegar a mostrar que no hay una gota de sangre en la peli. Me pareció una excelente, yo te hago la pregunta, pero me pareció una excelente toma de decisiones. O sea, me parece perfecto que no haya estado, que no existiera ninguna imagen de ese tipo. Pero bueno, quería un poco así que me explicaras eso. Sí, 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 absoluto. Entonces, bueno, nada, al menos fuimos viendo que desde lo que iba sucediendo con cada personaje, creo que la sensación que te deja al final la peli es que, bueno, de lo que es un poquito vivir ahí. Entonces, bueno, la verdad que coincido con vos, porque a veces, muchas veces, lo que sucede es cuando volvés a ver la peli, decís, mirá, pucha, acá podríamos saber tal cosa, podríamos saber tal otra, o como que, no sé, a veces me pasa eso, cuando la vuelvo a ver, digo, mirá, esto, me acuerdo de cosas, quizás sí hubiéramos, pero eso, la verdad que es algo que no, al menos no me lo cuestioné en ningún momento. A todos les pasa lo mismo que hubieran puesto. Si no, no terminarían nunca las películas. Hablando de este material, agrego una pregunta muy cortita que me surgió en base a esto que estás contando. Cristian, ¿le sobró mucho material? O mejor dicho, ¿cuánto material le sobró? Bueno, yo sumo un poquito a lo anterior y te contesto esta, no sé si me permite acá el señor Cristian. Sí, sí, está habilitado. Cuando estábamos pensando el guión, desde el inicio, porque tuvimos tres guiones, o sea, tres formas de imaginar cómo íbamos a contar una historia relacionada al fútbol, o sea, que el fútbol sea el gancho para conectar con el público latinoamericano específicamente, pero obviamente el mundial. Y siempre teníamos la premisa de mostrar cómo vive el palestino común. O sea, el sufrimiento diario de mostrar cómo es, o sea, porque la pregunta que siempre surge casi espontáneamente es, ¿cómo vive la gente ahí? ¿Cómo haces para vivir ahí? Y nunca, salvo en algunas películas específicas, que en poco podés ver la historia de una familia, pero dijimos, está bien, vos podés mostrar cómo vive la gente ahí, pero ¿cómo empatizás eso para que sea lógico? Porque es totalmente ilógico lo que te hace ahí, no es humano. Entonces decís, bueno, si vos mostrás un bombardeo, vos mostrás sangre, vos lo podés empatizar, o podés pensarlo como una guerra, cosa que no es, porque es una ocupación de hace 73 años, y el día a día, estas pequeñas cosas, no es necesario sangre para que te arruinen la vida por siempre. O sea, nosotros vemos los bombardeos, vemos las masacres, pero también el día a día que te corten el agua, te envenenen los animales, te corten la luz, entonces, bueno, millones de atrocidades que hacen, eso es arruinarte la vida. Entonces, ¿cómo haces para vivir ahí? ¿Y cómo entendés eso? Entonces dijimos, bueno, mirámoslo desde el lado del fútbol, porque nosotros pensamos con la pelota casi, una gran parte de la población, digo todo, pero bueno, dijimos, eso es buenísimo. Perdón, piensan con la pelota, pero también con el cine. Sí, claro. Pero bueno, como verás, yo soy muy fanático del fútbol. Pero bueno, la idea era poder conectar, como dijo Cristian, con gente que por ahí no tenía tanto conocimiento. Y ahí uno con la pregunta de Clara, que fue totalmente adrede y fue una discusión interna importante por el tema de los nombres de los lugares en los que íbamos, volvíamos, entrábamos, salíamos. Y la decisión la mantuvimos hasta el final y la respuesta a eso te la voy a dar de una anécdota de un amigo que le mandamos la película en un italiano. El tipo estaba viendo, mi amigo, estaba viendo la película, le mandamos antes que haya terminado, que está en un corte final. Y estaba viendo la película y le pasó el abuelo por atrás. Y seguía grabando la película y pasaba el abuelo por atrás, pasaba el abuelo por atrás, pasaba el abuelo por atrás. Y terminó la película, mi amigo enfermo del Napoli. Le pareció fabulosa la película, yo qué sé. Y estaba emocionado, ¿no? Y viene el abuelo y dice, ¿qué te pasa que estás llorando? No, porque vi una película de Palestina. No sé si eso era acá. No. Ahí está la respuesta, por lo que pusimos la cita. Y no me acuerdo la pregunta que me hiciste. No, no, yo te hice esa pregunta porque la verdad que yo me perdí varias veces. Y a veces me digan dónde estoy, de qué parte estoy. Hay momentos que necesitaba una referencia. O sea, en un momento ves a dos personajes, creo que es el, no me acuerdo cuál de los dos jugadores es. Bueno, que van caminando y que explican, de este lado están los judíos, de este lado están los palestinos. Entonces, más o menos, te vas ubicando. Pero quien no conoce demasiadas cosas a los lugares, salvo la cuestión del muro y algún tipo de... Es como que a veces, a veces es como que me perdía, me sucedía. Claro, bueno. Porque está bien lo que dice, que esto puede suceder en otros lugares, pero me parece importante en el lugar donde sucede. Y después me acordaba mucho con la cuestión de la toma del fútbol, con la cuestión de llevado a otra situación totalmente diferente, porque es una elección, digamos, de Mandela, de trabajar con el... Cuando trabajan con el... Con el... ¿Cómo se llama este deporte? Ay, no me sale ahora el... El rugby. Con el rugby, que digo, bueno, es una... En este caso es totalmente diferente, porque era una cuestión de Estado, digamos, y elección de un presidente. Pero bueno, también me llevó un poco hacia ahí, ¿no? No sigo hablando. Una postillita al respecto de los lugares. Es que el debate que teníamos era, bueno, si poníamos los lugares, es como que no podíamos abarcar todo el territorio palestino. Y lo que queríamos, lo que el mensaje que quisimos dar con el no lugar, el no nombre, es que eso sucede a lo largo y ancho del territorio palestino. Entonces, sí, es un... A veces parece que falta info, pero a su vez, yo, digamos, soy un poco parcial también en esta posición, pero me parece que la sensación general que te deja al final es esa. Bueno, esto está pasando en un lugar que no sé cómo se llama, que puede ser Jerusalén, puede ser Beit Yala, o puede ser Yata, o puede ser Kufur Kadum, que quizás si te digo eso, si no te digo Jerusalén y Belén, el resto de los lugares te suenan que son totalmente poco conocidos para la mayoría de las personas, pero que, bueno, es algo que falta, pero creo que, en definitiva, con toda la peli ya, cuando está terminado, al menos a mí la sensación que me da es eso, como que, bueno, esto está pasando en un todo, y, bueno, ese era un poco también hacia dónde apuntamos. Continuamos con las preguntas de este panel, no sé, Fernando de FIDAI, ¿querés continuar vos con alguna pregunta? Nabila, vos habías dicho algo, que me olvidé contestar. Vos habías preguntado una pequeña pregunta, no me acuerdo qué era. ¿Cuál era? No me acuerdo. Respecto al material, ¿cuántos materiales había quedado sin incluir dentro de la peli? Bueno, muchísimos, porque como le comentamos al principio, hicimos tres guiones, y los primeros cinco días fueron, Cristina, más o menos. Sí, seis días, cinco o seis días. Hace una semana de rodaje, con la primera película, que era sobre un personaje, una persona que era muy fanática del fútbol argentino, y bueno, al quinto o sexto día se bajó de la película, entonces todo lo que filmamos está ahí, no sirve para nada. Entonces todo ese material lo tenemos ahí, está muy bonito, tenemos el SUC, tenemos gente comprando, tenemos el campo de refugiado de Calandia, la casa de él, tenemos un montón de cosas filmadas, que está muy linda, todo muy bueno, pero no sirve para nada. Tenemos a Mohamed comprando choclo también, ¿eh? Está bien, que va a ser el diario. Bueno, pero puede servir como bonus track para, no sé. Sí, bueno, nunca nos firmó el permiso de imagen, así que tampoco podemos usarlo. Está buena la idea del bonus track, ¿eh? Ojo que puede salir ya la idea de la segunda parte, ¿verdad? Bueno, hay que convencerlo a Mohamed, entonces. Bueno, el problema con Mohamed fue que, bueno, tenía un hijo preso, estaba pronto a salir, no sé si salió. Cristian, vos la última vez que fuiste, pudiste averiguar si salió. Sí, sí, bueno, es muy impresionante lo que pasó con él. Este es el hombre que hablé al principio del campo de refugiados, que tenía la fórmula para que Argentina salga campeón. Después de esa anécdota que definimos, que él sea el protagonista de la peli, vamos a hacer la preproducción, estamos con él un tiempo como dos meses, viste, viendo cómo era su vida, los problemas que tenía, esto, aquello, lo otro. Juntamos al equipo de producción, que éramos Fernando, Martín Turnes y yo. Fuimos tres desde acá en el primer viaje. Y al sexto día, como dice Fer, bueno, nos avisa que no sigue. Él tenía uno de sus hijos, su hijo mayor estaba detenido. Tenía una condena de dos años y medio y faltaban, creo que cuatro o cinco meses para que le den la libertad. Entonces, cuando él se baja de la película, no nos da el motivo. Después nos enteramos, por gente cercana a él, que él tenía miedo de participar en la película y como represalia de participar, de que le extiendan la prisión a su hijo, que con estas modalidades de la detención administrativa, que se pueden prolongar cada seis meses por tiempo indefinido. Entonces, él se vio como en la obligación de decidir si participar de la película, que lo iba a llevar a un lugar que era ansiado por él, que era ver un partido de una selección, toda una situación muy fuerte para él y para nosotros también. Y de pronto él decide preservar a su hijo, digamos, bajándose de la película, creyendo que de esa manera no podía llegar a ser penalizado con la prórroga de la detención de su hijo. Así que eso es parte del condicionamiento diario con el que viven los palestinos para poder tomar decisiones tan normales para cualquiera de nosotros como es participar o no en un proyecto y que las consecuencias que tengan sean indirectas con alguno de nuestros seres queridos. Yo sumando un poquito lo que dice Cristian con algo totalmente actual. Lamentablemente, en la película y nosotros, Cristian ahora está en España, pero seguramente le lleven mensajes para conseguir contactos en Palestina, para dar notas, para ver qué pasa. Y por lo menos lo que me sucedió a mí y lo que me sucede siempre es que es difícil explicarle a esta gente que el que da la cara en Palestina se está arriesgando. O sea, pone en peligro no solo a él, sino a su familia, a su casa. Entonces es muy difícil que alguien te dé la cara así y te haga una entrevista en vivo y pase desapercibido. Algo le va a pasar. Algunos los hacen. Nosotros siempre, en la película nos pasó siempre, le decíamos pero estás seguro, mirá que vos después te quedás acá, nosotros nos volvemos. Después te van a venir a buscar los soldados pero sí, me pasa lo mismo. Decían algunos, otros decían no, bueno, esto no lo hagamos. Hay veces que nosotros decíamos mirá, no lo hagás, no lo firmemos a esto porque para los israelíes vos vas a ir preso. O sea, cruzar ilegalmente el muro que no es ilegal porque está dentro de su territorio para los israelíes es una falta grave lo agarran y lo meten preso a años o meses o andás a ver a elección de ellos porque sí. Entonces esas cosas son muy difíciles por ahí de entender de decir, bueno, si te comprometiste puedes decir que no. Medio que algunos palestinos se enojaron con por el pobre Mohammed. Pero es así, o sea, ¿qué vas a poner en riesgo tu familia? Está esa balanza de decir, bueno, está bien, yo me puedo arriesgar mi vida porque es mi vida pero si está tu hijo, tu familia bueno, ahí se empieza a complicar la cosa. Conocemos un poco el trasfondo de esta película que como decíamos al comienzo de este encuentro, de esta jornada habla de las pasiones el fútbol y bueno, desde luego muestra el cotidiano la vida de los palestinos. Ahora sí, Fernando de FIDAI te damos lugar para su pregunta. Respecto al tema del condicionamiento que está hablando recién Fer que me pareció muy interesante quería preguntarles a ustedes porque yo vi que en la película en muchas ocasiones los soldados israelíes en las calles miraban la cámara con cierto rechazo. entonces al respecto de eso qué dificultades tuvieron ustedes en el momento de la filmación si tuvieron dificultades explícitas y si tuvieron dificultades en relación a lo que es el condicionamiento que es algo quizás no tan explícito pero que a veces juega como decía Fer en contra responde vos responde yo bueno ¿cómo creen? Bueno a ver nosotros como dijo Fer antes condicionamiento por los soldados salvo prohibiciones como deliberadas creo que no tuvimos algún tipo de decir no che no hagamos esto porque por tal cosa digamos sí cuando tuvimos algún tipo de obstáculo de forma que nos hacían saber que no querían que filmemos ahí o que estemos ahí en los checkpoints por ejemplo cuando estábamos filmando en un checkpoint bastante cerca recuerdo que que de pronto empezaba a sonar una como un altoparlante y nosotros ni nos dábamos por aludidos y de pronto venía alguno de la gente que pasaba de forma peatonal por el check y decían che no decían che pero bueno interpretábamos le están diciendo ustedes rajen de acá porque lo van a ir a buscar entonces agarrábamos ahí ya cuando nos venían diciendo que se estaba ahí poniendo un poquito intensa la situación y nos íbamos después desde ya cuando cada vez que cruzábamos un checkpoint es una situación de tensión y dependiendo quién esté en el auto es de mayor tensión o menor tensión cuando íbamos nosotros con pasaporte internacional bueno tuvimos problemas claro pero el trato no es el más amigable pero tampoco es bueno hay como cierto límite ahora cuando estábamos con compañeros palestinos ya ahí bueno corre otro tipo de situación porque para ellos no hay ley ahí no hay una ley que los ampare si entonces se jugaban otro tipo de cosas y por ejemplo también en las manifestaciones bueno en las manifestaciones cuando estás filmando del lado de los manifestantes te cae te caen los gases lacrimógenos los balazos de goma el agua creo que cuando estuvimos nosotros filmando Skunk Water no nos tiraron me parece al menos Fer si te acordás yo creo que no sé si ¿cómo Fer no se te escucha? en Kufurcadum ah bueno puede ser ahí si el Skunk Water ya que está les contamos es un agua modificada químicamente que lo que hace es oler a a mierda literalmente entonces eso cuando te pega en el cuerpo o en la ropa si te pega en la ropa literalmente esa ropa se tiene que descartar porque queda así y si te pega en el cuerpo te te tenés que dar no recuerdo exactamente qué cantidad de inyecciones pero una cantidad elevada de inyecciones para como purificarte en algún punto y el uso estratégico que tiene esta arma química es desactivar al activismo que está en primera línea porque cuando a vos te pega esa agua de mierda vos quedás vos olés pestoso por más de casi una semana entonces vos qué pasa cuando vos tenés un control poblacional como el que tiene Israel con casi 600 checkpoints en Cisjordania y vos para ir a la casa de tu tía al trabajo o a la universidad al colegio o al hospital vas a cruzar un checkpoint a no ser que tengas dentro de una ciudad muy grande y no salgas de ahí claro ni bien pasás el checkpoint te huelen y vas adentro instantáneamente quedaste marcado claro entonces bueno no recordaba esto que dice Fer de Kufrucadum pero bueno sí es parte de lo que nos tocó vivir así que si querés seguí vos Fer ahora para compararlo esto no sé si se acuerdan en la época del Menemato que acá los zorros los carros hidrantes tiraban agua azul y Macri la estaró hace poco creo que era rojo no me acuerdo qué color era pero con agua es un químico que te mancha o sea te agarran ahí en el lugar te pinta para que te puedan ubicar exactamente los israelíes la duplicaron no solo te pintan para el momento sino que te dejan el olor por una semana te pueden ubicar en cualquier momento exactamente después lo del cáncer o en efecto secundario es lo que siempre yo hice como el año colateral este no y lo que me sorprendió en Cufucadum que bueno Cufucadum son protestas pacíficas o sea va la gente en el documental está que van con las banderitas llegan hasta un lado porque Cufucadum es un pueblo que está rodeado por asentamientos de polonos entonces llegan entonces llegan hasta un lugar vienen los militares y empiezan a reprimir sin mediar ni ningún tipo de nada o sea como que van caminando van y te reprimen lo que hacen los palestinos es ponen bloques de piedras todo para que no se vengan tan rápido las camionetas entonces eso te da tiempo de correr en una yo estaba filmando el monte que había un montecito ahí arriba y escucho como Erja Erja que bueno hasta ese momento no sabía pero después lo aprendí que es para atrás para atrás y de repente me moja y yo recordando lo que me había dicho Cristian de esta vuelta dije cagamos o sea no podemos salir de Palestina porque te agarran en el aeropuerto con ese olor encima salíamos creo que a los cinco días nos íbamos y por suerte ese no fue pero del mismo camión al toque pero o sea como que cambian el agua lo mismo que está haciendo en Chile en Chile te tiran un agua normalita y de repente te tiran un agua que es química y de repente te tiran un agua normalita y de repente te tiran un agua que es química bueno de quienes la aprendieron ahí lo tenés pero hay mucha colaboración sí claro en toda Latinoamérica desde las dictaduras entonces me sorprendió eso y después algo que voy a mostrar que nunca mostré va a ser una primicia que Cristian después me va a quedar a pedo le voy a mostrar el souvenir que me llevé de allá de Urfukagún porque nosotros teníamos en claro las cosas prohibidas que no se pueden filmar o sea un checkpoint o sea dentro del checkpoint no se puede filmar obviamente en las cárceles o en lugares donde está el ejército israelí no se puede filmar o sea ellos alegan por seguridad nuestra es que no podemos filmar hace mucho tiempo se podía filmar ahora no se puede entonces tenés que hacerlo medio con con carpa como decimos y después en las manifestaciones sucede algo que es increíble ¿no? o sea empiezan las manifestaciones están algunos medios especialmente los palestinos ponele que están no sé 15, media hora Cristian más o menos están ahí con todo junto vos los ves todo con prensa chaleco antibal a casco no protegiéndose de los manifestantes sino de los soldados obviamente y después se van de hecho algunos internacionales también es como que van cubren la nota y se van y quedan o un medio de ahí del lugar y nosotros y no sé algún fotógrafo más y algo muy importante quedan los activistas de derechos humanos de Israel y a los primeros que les tiran en cuanto se van los medios es a los activistas están identificados con activistas de derechos humanos le tiran a ellos entonces ya no tienen a los testigos que después dicen violaron los derechos humanos y a los segundos que le tiran es a la prensa que se quedó después de esa 15, media hora más o menos de tregua implícita y bueno y ahí es donde amablemente un soldado desde el monte que después estaba filmando me hizo un sugerido en la pierna yo estaba solo identificado con la prensa y quiero mostrarle la bala esta no sé si lo voy a ver esta bala me la traigo allá recuerdo me la dio un palestino esta es una bala de goma con adentro plomo esta la usan los francotiradores con con las carabinas no sé qué será para que vean la diferencia yo colecciono estas cosas que me tiran a mí esta de acá chiquititas son las de argentina la azul me la tiraron en en la reforma previsional y la negra fue en un partido de julio miren la diferencia bueno estas son las cosas que le tiran a la prensa porque también me la tiraron a la pierna para que no matarme ni nada sino para que me vaya y puedan hacer lo que quieran y el agua también se la tiraban a las cámaras no tanto a la persona porque obviamente una cámara a mojarse se rompe y esas son las cosas y después Cristian contale la anécdota del monte de Hebron que esa es la mejor de todas bueno estábamos en en Hebron la situación de Hebron es muy muy impactante no recuerdo ahora exactamente creo que es la ciudad palestina de los territorios ocupados más densamente poblada creo que viven cerca de un millón de personas algo así el Jalí corregime si me equivoco pero no está perfecto perfecto y dentro de Hebron el número de colonos no llega a a los mil puede ser corregime también eso no ese dato no lo sé pero si es una digamos una digamos la cantidad de colonos que hay en el Jalil es pequeño bueno yo creo que ronda es un número que no llega a los mil hay una zona en la cual viven los colonos que se llama Yohada la zona que tomaron es la zona de Yohada Street que era el corazón del mercado de Hebron esa zona se llama ahora la zona fantasma es impresionante nosotros como internacionales tenemos derecho entre comillas a pasar por ejemplo nuestro productor que fuimos con el que fuimos a trabajar en esa vez pudo pasar medio de carpa porque venía con nosotros y después a los 10 minutos te acordás a Motassen fueron lo agarraron y Motassen era como que eso me impactó Motassen era el tipo estaba ahí y con los ojos abiertos brillosos y le sacaba fotos a todo lo que se ve como si estuviese no sé en Nueva York o en París o en Copacabana donde vos quieras y era un lugar que le quedaba a 15 minutos de la casa el tipo tiene prohibido el tipo no miles hay muchos palestinos que no pueden hay muchos palestinos que aún no conocen por ejemplo Jerusalén porque tienen prohibido el ingreso no pueden ir desde Ramallah Betjala Betlachmo cualquier otra ciudad a Jerusalén porque tienen prohibida la entrada entonces eso que le le pasaba a él es algo muy común para la gran mayoría de la población palestina claro y bueno y entonces estábamos filmando en esa zona con uno de los personajes que realmente queremos mucho un jovencito de menos de 20 años actualmente no, ya pasó los 20 tenía 18 cuando filmamos ya pasó los 20 pero bueno era jugador de fútbol que vivía dentro es una de las pocas familias que quedó palestina que quedó viendo dentro de ese barrio con control militar permanente en el patio de su casa ni bien termina el patio de su casa hay una torre de control con un soldado las 24 horas por día esa es la vida cotidiana que lleva adelante esta gente y estábamos filmando con él y de pronto nos subimos a un montecito que se yo y estábamos con todos los equipos obviamente y de pronto viene una cuadrilla de soldados y nos pregunta en inglés ¿no? ¿qué están haciendo acá? y viste no sé a mí lo primero que me salió a contestarle le dije filming y for what? for nothing digamos eran todas respuestas absurdas a un cuestionamiento absurdo de ella y claro frente a lo absurdo lo absurdo lo absurdo al cuadrado lo que generó en el soldado fue la parálisis entonces nos miramos nos miramos todos y fijo un rato bueno ok cuando te hablo de soldado te hablo de cuatro tipos que vienen con las armas colgadas a veces con el dedo casi en el gatillo no es que vienen a preguntarte amablemente por tu pasaporte o tu permiso para poder hacer algún tipo de imagen en esa zona pero bueno imagínate a veces esto lo pienso nosotros que de esas anécdotas nos acordamos como algo grandilocuente o algo que es disruptivo para nosotros imagínate lo que es crecer en ese contexto vivir en ese contexto llevar estudiar en ese contexto trabajar una familia por ejemplo el tío de este chico era 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 tengo que decir porque murió asfixiado por los gases lacrimógenos que tiraron en una protesta esa persona no recuerdo ahora el nombre pero lo tengo lo tengo en algún lugar su casa estaba debajo de el presidente de la liga de judíos de los judíos así se llama la entidad no es ni peyorativo ni descriptivo así se llama la entidad se llama la entidad el tipo tenía por hábito todas las tardes de su vida agarrar la basura que había generado y tirársela al patio le mató un gato a balazos con un balazo las ventanas de la casa tenían que tener algún tipo de colchón porque le disparaban en la casa le envenenaron las parras de hecho yo lo fotografié a él en el 2014 o 2013 no recuerdo con la parra envenenada bueno el paralelismo que hago es eso nosotros de este ejemplo que tenemos o de un montón de otros ejemplos que nos estamos contando acá como que loco que no nos entra en la cabeza esto esa gente tiene que desarrollar su vida en esas condiciones ahí te puse gracias bueno esa es la torre de control que está sale en la película sale en la peli exacto está vos salís al patio de la casa de nuestro amigo y ves esa torre de control y no sabes cuántos soldados tenés del otro lado a veces se ven a veces no se ven depende del vidrio que tenga pero bueno así así fue la historia y en relación a estos momentos tensos y estas dificultades que nos cuentan quería preguntarle si alguna vez pensaron en abandonar el proyecto mientras lo estaban realizando no desde la planificación sabíamos a qué nos enfrentábamos optamos por una una técnica de rodaje FIDAI una técnica de rodaje de línea claro que se se podría traducir digamos de revolucionario de guerrilla que es ir rápido filmar e irnos o sea no darle la capacidad de reacción al aparato que es un ejército una policía entonces hacerlo rápido y de forma común y dejamos siempre para el final del rodaje las posibilidades más posibles que teníamos más chance de que nos pase algo a nosotros o a las cámaras entonces siempre los rodajes de checkpoint lugares que estaban los soldados que sabíamos que íbamos a pasar lo planeamos para el final ya como resguardando todo el material como para decir bueno si no tenemos esta escena tenemos la otra después obviamente cuando íbamos a un lado pasaban cosas como la que pasó en Hebron que no la teníamos prevista que es como un pelotón de control en ese 6, 8 eso es algo que quería sumar a la anécdota que eran nenes literales o sea eran muy muy jóvenes tenían un miedo pero abismal y cuando vos ves una persona con una bruta ametralladora vestida de soldado con miedo es algo muy muy tenso porque nos decíamos entre nosotros no nos movamos bruscamente habla uno solo quédate quieto cosas como para no sospechar que no no levantes ninguna sospecha como para que no te disparen porque literalmente estás en una corte marcial o sea si ellos te matan no pasa nada literalmente no pasa nada entonces no le tenés que dar nada de excusa entonces todo tranquilo todas las cosas hablaba Cristian nosotros nos quedábamos y vos les veías las caras eran no sé tenían pinta de europeos de no sé 17 años 18 años apenas pelo en la barba tenía y claro cuando Cristian le contesta de una forma tan irónica no sé cómo llamarla o sea un poco distinto de supervivencia claro sí no o sea ya digamos hablar con un militar ya sabés que tenés que ser directo y no tenés que dar vuelta pero cuando te viene un nene vestido de soldado con un arma cargada se te complica la cosa y no porque le tenés miedo sino porque él tiene miedo muchos de ellos que están en los controles o que están patrullando son chicos que están haciendo el servicio militar y que llegan desde afuera de las distintas colonias judías del mundo a hacer el servicio militar obligatorio a territorio palestino ocupado entonces ellos son entre comillas son utilizados como mano de obra barata ¿sí? por eso esto que decís tú de que tienen miedo claro no saben cómo manejarlos si están haciendo el servicio militar dejame adosar una anécdota que al respecto que una noche ya de tarde creo que era veníamos de filmar de no recuerdo de dónde y estábamos volviendo para nuestra casa y teníamos que usar un checkpoint y no como teníamos un pase de prensa en ese momento teníamos habilitado un checkpoint entre comillas VIP que realmente nos alivianaba muchísimo no pasar por Calandia que a veces en Calandia el checkpoint de Calandia te puedes comer una hora y media una hora mucho entonces veníamos por otra ruta y era como un checkpoint sí se llama VIP o al menos lo llamaban VIP en ese momento entonces veníamos escuchando música creo que era una cumbia ¿no? fue cumbia argentina a Mar Azul veníamos ahí veníamos ahí manejando y llegamos y bueno viene el soldado y te pide los papeles te pide algo nosotros tenemos el carnet de prensa y bajo la ventana y dice yo y nos dice ¿y dónde son ustedes? el soldado ¿de dónde son ustedes? le digo Argentina y vos también ¿y qué estás haciendo acá? no ¿qué era? ¿de un pueblo? ¿dónde era Fer? de Gordo ah de Gordo y claro y enseguida hay dos cosas que fueron como muy fuertes el pibe nos pregunta y dice ¿qué van a hacer del otro lado? como que digamos ¿qué hay del otro lado? viste como pensando que no sé la gente del otro lado va y anda a los tiros la verdad que si si lo querés poner en un paralelo con Argentina es muchísimo más seguro que andar por Ramala que andar por Capital Federal definitivamente entonces bueno el pibe estaba como con una con una idea de lo que había del otro lado detrás de ese checkpoint que era como que que era una boca de lobo y era algo totalmente bueno que se lo se lo explicamos y yo le pregunté ¿qué haces acá? tenés 20 años ¿qué estás haciendo? con ese con ese traje ahí con un arma yo viste medio ya yo le llevamos varios años a los pibes eso medio como casi de padre ¿qué estás haciendo acá? dejá de pinchar huevo andá 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 en Resta de la Mona vas a empezar mejor que cargando un arma acá con 20 años no bueno que la plata que esto que las posibilidades que esto que lo otro bueno eso eso también este es como algo que nos tocó vivir y que es lo que lo que decía el compañero recién que que está todos los soldados no todos pero la gran mayoría de los soldados de 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 los checkpoints no hablan ni hebreo muchos y ni inglés otros muchos tantos ni hablar árabe ni hablar árabe no árabe claro bueno ahora sí Cristian de si querés hacer una pregunta bueno yo les voy a volver un poco a la película de ustedes la verdad que estuve bien al verla me di cuenta que obviamente que estuvieron en mucha relación con un símbolo del club palestino que es el Peto Ketlum Roberto que tuvieron mucho contacto con él Roberto volvió a Chile se retiró un palestino bueno quería quería que me contaran un poco cómo fue este encuentro con digamos con uno que habla igual que ustedes en definitiva no sé si habla árabe pero cuando tú llegás allá y encontrás alguien que habla igual que tú que es toda una novedad digamos cómo fue la relación con claro cómo fue la relación con el Peto vi que fueron con él a varios lugares bueno que me contaran un poco por ahí porque obviamente la vida de él o de muchos chilenos argentinos que están que están viviendo en Palestina es toda una novedad para nosotros bueno lo conocimos en el segundo viaje en realidad lo conocimos al final final del primer viaje no iba a ser protagonista porque no lo conocíamos y bueno una de las cosas que tenemos orgullo acá con con Cristi y todo el equipo que fue una coproducción argentina palestina legalmente reconocida por el instituto de cine entonces teníamos que tener un montón de de papeleo legal que traer desde allá y presentar acá al instituto de cine para corroborar todas las cosas y bueno en una de estas idas y vueltas administrativas con la federación de fútbol que fue de nuestros coproductores de allá de repente aparece un jugador de fútbol que nos hacía como de intérprete ayudaba a que nos entendamos porque nosotros nos sentaron con un abogado y nosotros no somos abogados y el abogado no hablaba ni inglés ni español entonces era como muy difícil era complicado entonces vino Don Peto Quetlum y ahí en el momento creo que faltaban dos días para irnos y dijimos Peto por lo menos te hacemos una entrevista entonces lo sentamos al final en el playón de ahí de la federación de fútbol y le hicimos una entrevista que estaba la entrevista ahí pero que no tenía nada que ver con la película pero como estaba alguien hablando en español le dijimos vamos a hacerlo por las dudas otro material para el bonus track claro tenemos varias entrevistas y bueno y después nos dimos cuenta cuando vinimos acá y vimos una anécdota que es tremenda con referencia a la película que no teníamos el segundo punto de giro para el que sabe de cine vos necesitás dos puntos fundamentales en la estructura cinematográfica para que eso tenga un el famoso introducción no hay desenlaces no sé si lo tienen bueno nosotros no teníamos el segundo ¿por qué? por una cuestión del idioma pensamos que lo teníamos pero cuando lo fuimos a editar no estaba no estaba filmado estaba en audio pero no estaba filmado y lo que estaba filmado no era la acción que imaginamos que habíamos filmado esto fue una cuestión idiomática entonces teníamos que volver no había chance porque no teníamos película no tenía final era como que bueno y dijimos bueno si volvemos Peto tiene que estar y Peto nos permitió cruzar a Jerusalén porque no podíamos cruzar nosotros algo que que fue notorio pasaporte argentino él tiene italiano no no pero ustedes nosotros argentinos sí pero porque justamente por eso te pregunto ¿por qué si ustedes tienen pasaporte argentino? porque nosotros seguíamos a personajes no es que nosotros agarramos la cámara y filmamos nosotros tenemos que seguir al personaje o sea toda situación en el documental es contada por los personajes no contada relatadamente sino acompañada de los personajes seguimiento entonces si nadie podía pasar nosotros no podíamos pasar porque si no ¿qué hacemos del otro lado? y de repente Peto nos dio la posibilidad tampoco tenían a alguien perdón Cristian digo Fernando tampoco tenían a alguien del otro lado como para decir tomamos un personaje de allá no porque no pueden jugar del otro lado y ahí está es fundamental la escena de Peto que nos permite no solo cruzar y conocer Jerusalén el muro de los lamentos la mezquita toda esta cosa el santo sepulcro el santo sepulcro sino que nos da cuenta que el club de él la sede central del club de él está en Jerusalén y él tiene que entrenar del otro lado del muro con todos los jugadores que no pueden ser de Jerusalén porque de Jerusalén no pueden pasar para el lado de Palestina o si pasan por ahí le revocan la célula no me acuerdo si era azul o verde Cristian azul porque están laburando al otro lado entonces es un apartheid tremendo y el único que nos permitía eso era Peto y bueno aprovechamos lo aprovechamos al mango fuimos con él y ahí nos permitió mostrar esto como que raro tienen que entrenar y jugar con los equipos palestinos obviamente pero que están en Cisjordania no pueden jugar con los de gas salvo esa final que casi nunca se puede jugar porque no le permiten usar los jugadores de gas en Cisjordania entonces todo es un campeonato así como se puede básicamente y te quería hacer una pregunta con todo esto que están contando ¿cuánto tiempo les llevó la preproducción y el rodaje? la preproducción en terreno fueron si tomamos solamente el viaje intencional fueron dos meses si tomamos el primer viaje unos cuantos meses más pero después también eso en terreno después todo lo que fuimos preparados vos imagínate que todo lo que preparamos durante dos años fueron ¿no Fer? si dos años hasta que viajamos en cinco días se destruyó porque el personaje que teníamos que iba a ser el que iba a a hilar toda la historia se cae al quinto día entonces tuvimos que reconstruir en terreno el argumento de la película porque bueno se nos cayó lo que iba la historia principal entonces bueno fueron dos años que uno dice bueno que no no es que no sirvieron para nada sirvieron para un montón porque también nos fuimos interiorizando de cuestiones que hasta que uno no viaja no no tiene dimensión de lo de lo que está pasando allá uno cree digamos nosotros al menos creo que ya habíamos visto unas cuantas películas podíamos haber leído un libro artículos lo que sea pero cuando vos te enfrentás al muro desde lo emocional solamente desde lo emocional a veces y después a estos pequeños detalles de la vida cotidiana que son que sirven solamente para entorpecer la vida de los palestinos para hacerla difícil para hacerla cada día más complicada bueno dijimos bueno al menos teníamos una base bastante sólida sobre lo cual empezar a reconstruir la película con con los nuevos personajes entonces pasamos de de una de una historia que casi va a ser unipersonal a una historia coral bueno ahí ya diversificamos tuvimos muchísima suerte muchísima suerte de estar durmiendo en una la sede administrativa de la federación de fútbol está en una cancha y después tienen en una zona cerquita de Ramal en Alvire tienen como unos dormitorios unas canchas de entrenamiento y uno es un hotel es un lugar hermoso precioso con unas condiciones alucinantes salvo a veces el agua caliente en invierno que lo padecimos unos cuantos meses pero sacando eso estaba alucinante entonces coincidimos con la el abandono entre comillas vamos a llamarlo así de Mohammed el personaje principal y estando en la federación de fútbol viviendo un congreso de entrenadores que se estaba desarrollando ahí y creo que también había jugadores entonces ahí ya empezamos a conocer la historia de uno del otro y cada uno lo que nos pasó allá y pasa es que cada persona cada familia tiene una historia increíble para contar o muy fuerte o muy disruptiva para contar entonces lo que empezamos a hacer ahí bueno empezamos a sacar un par de personajes y esos personajes también después nos fueron derivando en otros que fue lo que al final lo que terminamos haciendo quiero aprovechar para saludar que me acaban de comentar que nos están transmitiendo en Roja Directa así que saluda a toda la gente de Roja Directa vamos aguante aguante Roja Directa bueno aprovechamos entonces para recordar que hoy en este espacio en este cineforo hablando de la película Yerla Yerla estamos haciendo cierre de la semana de actividades por los 73 años de la NACBA esta actividad que se llamó y se llama Palestina es Patria organizada por la Embajada de Palestina en Argentina y en el Instituto Patria hoy conversando en este cineforo sobre la realización el trabajo de la realización de la película Yerla Yerla que vamos a aprovechar también y ya un poco también para ir cerrando esta actividad algunos mensajitos que fueron dejando los usuarios a través de la transmisión en vivo del Facebook Sergio desde Cuba dice quiero agradecer a la Embajada y a todas las personas que han participado en estas jornadas una demostración de fuerza en momentos tan duros el arte y la cultura son también la fuerza de los pueblos Samira dejó un mensaje también han realizado un excelente trabajo el film es revelador e inédito en sus características y Juan Sabas pregunta ¿por dónde se puede ver la película? Bueno acá le dejo si puedo a ver si me permite ah bien perfecto www.lo deletreamos y a l l a h y a la y a la punto com punto ar con el hashtag también a quienes tengan la intención de compartir contenido y ayudar a la difusión de este documental hashtag y a la y a la doc y si no pueden comunicarse con la producción o con sus directores en info arroba y a la y a la punto com punto ar se escribe con y y a l l a h que un poco españolizado castellanizado sería yala yala ¿no? Exactamente una cosita y también perdóname Fer para aclarar que estamos ahora con tema de página y eso nuestras redes sociales tanto Instagram Facebook y Twitter son yala yala doc así que cualquier tipo de consulta duda propuesta también la pueden vehiculizar por esa por esa vía Lo que quería agregar es que en la página yala yala punto com punto ar hasta mañana está liberado el documental para todo el mundo tiene subtítulos en portugués francés inglés me falta italiano italiano griego griego un saludo para para todos los amigos y amigas que tenemos ahí en Grecia que la verdad que cuando hicimos la gira por allá fue alucinante y bueno decidieron traducir la peli así que un saludo grande buenísimo bueno felicitaciones también por por haber llegado a tanto público a lo largo a lo ancho del mundo con esta causa recordamos hoy estamos cerrando las jornadas palestina es patria hace 33 años de la naga organizado por la embajada del estado de palestina en argentina junto con el instituto patria formaron parte de este panel clare sasmendi que pertenece a la programación de la promoción argentina del festival internacional de cine político fernando violías de fiday y los argentinos con palestina y cristian abugatas de yabal al zeytun estaremos ya culminando esta jornada desde luego agradecerles por haber participado por haberse tomado el tiempo a todos los usuarios que siguieron este cineforo este panel a través de la transmisión por facebook una transmisión en vivo que va a quedar colgada que va a quedar grabada para quienes puedan y quieran volver a verlo como acaba de decir cristian planazo de domingo por la noche ver la peli entonces a quienes no hayan tenido la oportunidad hasta el momento que va a estar liberada a través de la página web que de paso lo digo aquí podemos dejar el link en los comentarios de esta transmisión para que sea más fácil buenísimo buenísimo dejamos entonces a disposición el material de la peli para que puedan acceder agradecerles también clara cristian fernando no sé si les quedó alguna pregunta ya estaríamos cerrando pero quizás alguna pregunta de respuesta corta yo quería preguntarles algo con respecto a una aseveración que hicieron de cuando pasaron por el checkpoint VIP tú dijiste que el soldado tenía como temor de lo que había del otro lado yo quería saber cuál es la sensación que les dejó a ustedes estar en Palestina rodeado del pueblo palestino o sea fuera de lo que es la ocupación y de la presión permanente que se vive con la ocupación tanto en los checkpoints como en los tiramientos permanentes me refiero a cuando estaban rodeados de nosotros de los palestinos ¿cuál fue la sensación de ustedes? ¿querés responder vos Fer? ¿cómo querés? dale, dale vos primero a ver hablo por mí pero creo que también hablo por por todos los que pasamos por por la producción y trabajamos allá creo que hemos vivido con niveles de hospitalidad que son exacerbados a veces son como a veces realmente nos ha pasado de estar filmando en lugares y personas que te ven ahí en la calle te invitan a la casa y de pronto vamos el café o el té con las masitas o con algo para picotear ahí y de pronto estábamos todos ahí mirándonos a la persona y nosotros que hablábamos entre todos nosotros los que habíamos viajado acá hablábamos 20 palabras en árabe y él que hablaba dos en inglés y estábamos compartiendo un rato y eso creo que se multiplicaba y se multiplicó perdón en un montón de situaciones creo que todos sentimos que tenemos una parte de nuestra familia allá realmente y lo digo no es no es algo tribunero esto es algo que realmente para mí es muy sentido sentimos que yo al menos siento que que tengo familia allá que tengo amigos de verdad que se preocupan por mí y nosotros nos preocupamos por ellos y ahora con toda esta escalada de de represión que está habiendo sobre el pueblo palestino lo que al menos hago es estar en contacto con ellos a diario saber cómo están si necesitan algo y esa es al menos la sensación que me llevo de la experiencia de unos cuantos meses de haber vivido allá bueno yo voy a hacer aquí mientras hablaba Cristian aproveché a buscar unas fotos que tengo con nuestra familia literal este ayudadme estas son las chicas esas son las chicas que que trabajan en la federación de fútbol en la parte de la de la administración de donde dormíamos la verdad una más a las chicas con algunas prácticamente no no nos podíamos comunicar más allá de de lo simbólico pero divinas la verdad que hay gente muy muy noble y muy hermosa a mí me quedó una preguntita quería destacar un hoy que bueno quería destacar perdóname que en el medio tenemos en el medio de entre Fer y yo está creo que una de las personas que más queremos en Palestina Ismael Ismael Alves un amigazo un todoterreno una persona que siempre que la necesitamos estuvo ahí poniendo el lomo poniendo todo su conocimiento que que es vastísimo que es inmenso y al igual que su corazón ahí está Faisal Faisal también es otro hermano sí otro hermano espero que sí acá tenemos Motazen que perdón Asmat que nos ayudó mucho en la edición la primera vez que fuimos no la verdad que que fue tremendo o sea es tremendo dejar amigos y familiares no estamos Tazen a la derecha pues Martín Turnes el David Salochi tenemos también ahí que que vino con sonido vino a hacer sonido en la segunda en la segunda en el segundo viaje y Martín Turnes director de fotografía también que nos bancó un montón tanto en el primero como en el segundo viaje estuvo ahí siempre al pie del cañón cuando teníamos todos los problemas juntos de no tener película de estar endeudados de no saber cómo resolver la situación Tincho se iba a hacer un poquito de cámara ahí al centro después se venía y también trabajó mucho en la armonía en el equipo así que Tincho que nos debe estar viendo te mandamos un abrazo y te debemos una birrita Fernando tenía una última pregunta ya como para para cerrar este encuentro que desde luego nos están dejando muy claro que es para seguir conversando y hacer una jornada un día entero Sí la verdad que en realidad tengo varias pero quería destacar en particular que me llamó mucho la atención en la parte en la que hablan con la familia del jugador de la selección palestina que estaba detenido en ese momento que los familiares dijeron dos frases una seguida de la otra que me parecieron muy muy llamativas y que quería compartirlas que es hoy en día el deporte es considerado terrorismo por ellos por los israelíes hablaban y la otra frase es no quieren que logren una hazaña deportiva para Palestina al respecto de esto quería preguntarles a ustedes que yo particularmente tengo mi respuesta a esta pregunta pero ustedes estuvieron allá viéndolo en primera persona ¿cuál es para ustedes la importancia del fútbol y del resto de las expresiones culturales dentro de lo que es la resistencia palestina? Bueno vos te referías al que está en campera de rojo acá que lo pudimos entrevistar después que entrevistaron que salga en la película después que salió en libertad obviamente que después de estar detenido no tuvo la misma respuesta futbolística que antes o sea lo agarraron en en el mejor momento de su carrera y bueno después no pudo llegar sí recuerdo que él decía que se ejercitaba dentro de la cárcel como podía sí claro pero bueno este bueno nosotros reafirmamos lo que pensamos antes antes de ir que no sólo con el fútbol sino con cualquier actividad que pueda llegar a a extenderse de las fronteras digamos de ahí que no hay fronteras son mentiras esas fronteras es un acto de resistencia jugar al fútbol es un acto de resistencia y si podés llegar a a triunfar y poder salir es solamente para poder visibilizar la situación de Palestina Joseph fue muy claro también en eso él quería estudiar España porque estaban los mejores jugadores y todo pero vos cuando lo preguntabas era para poder ser palestino no para llevarse de plata no sé si contesté con eso pero bueno habla mucho de la identidad del ser palestino de cómo nos sentimos un poco palestinos y esto lo digo cada vez que la embajada o que alguna organización me invita a formar parte de este tipo de actividades es cómo nos sentimos palestinos a través de expresiones artísticas de expresiones deportivas de la educación del acceso a la información que desde luego no es poco en un contexto donde parece que estamos sobre informados y bueno evidentemente nos queda mucho por conocer y por aprender la película es reveladora en este sentido y sin embargo teníamos un montón de otras anécdotas que ustedes han compartido en esta jornada en esta charla hoy que no forman parte de la película pero que sí forman parte de la experiencia y de lo que representa ser un palestino en Palestina ser un palestino por fuera del territorio palestino ocupado y para todos nosotros que por lo menos en mi caso no tengo orígenes palestinos pero sí me siento palestina al momento de defender la causa y de poner en evidencia la situación de abayazamiento y de poco sentido humanitario así que les agradezco por su tiempo Fernando Cristian que hoy también estás del otro lado del charco porque entiendo que estás en España así que felicitaciones una vez más por el trabajo que han realizado esperamos que las personas que hasta ahora no hayan visto la peli puedan acceder y gracias por pasar el dato que está liberada me dijiste que Fernando está mañana sí después se puede ver en Argentina por Cinear que está no sé por cuánto tiempo y también por Vimeo pero bueno hoy aprovechen hoy que es gratis para todo el mundo con todos esos subtítulos si alguno sabe otro idioma que no esté nos podemos contactar y podemos mandar los subtítulos en el idioma que comprenda para poder subtitular en otros idiomas bienvenidos en árabe está muy lindo buenísimo bueno cerramos y damos por concluida esta jornada mi nombre es Nabila Jativ estoy muy agradecida a la embajada del Estado de Palestina en la República Argentina por convocarme una vez más esto ha sido el cierre de Palestina es Patria la segunda edición con modalidad online en el marco de los 73 años de la ANACMA Palestina han formado parte de esta actividad además de los trabajadores y trabajadoras de la embajada han sido parte de este panel como Clara Isasmendi que forma parte de la programación en Argentina del Festival Internacional de Cine Político Fernando Violías de FIDAY Cristian Abugatas de Yamala del Zaytún y han estado respondiendo a nuestras preguntas y contando anécdotas sobre la película y a la hierla Fernando Romanazo y Cristian Pirovano ambos directores de este trabajo Cristian querés decir algo más sí antes de despedirnos quería avisar o comentar un par de cositas bueno desde ya agradecerles a toda la gente que participó en el panel a los organizadores por la invitación y por todo el trabajo que están haciendo dos cositas simplemente que tienen que ver con con la película y con lo que está pasando actualmente en Gaza hoy me pude comunicar con la vicepresidenta de la Federación de Fútbol Palestino que a su vez es nuestra coproductora y nos informó que en los bombardeos que estaban habiendo en Gaza entre los más de 150 muertos que asesinados que que ya hay tenemos que contar a un jugador de fútbol Moat Nabil Al-Zanin del equipo de Beit Hanun del norte de la franja de Gaza equipo de un jugador de primera división así que también cuando hablé con ella le dije que lo quería mencionar agradecer también a toda la gente que trabajó en la peli a Ale Ratt que no lo creo que no lo mencionamos y todos los y las colaboradoras que tuvimos a lo largo de todos los años que nos llevó realizar la película y para cerrar dos cositas muy breves está habiendo una campaña internacional por la liberación de Juana Ruiz Juana Ruiz es una cooperante española que lleva más de 30 años en Palestina viviendo en Palestina y está encarcelada hace más de un mes por las autoridades israelíes acusadas de financiar el terrorismo lo que hace el trabajo que lleva Juana es los comités de salud que llevan salud asistencia de salud primaria a los lugares donde no nos llegan los hospitales dentro de los territorios ocupados así que bueno invitarlos a que se sumen a esta campaña internacional que se está lanzando desde España y por último avisarles que mañana a las 13 horas está convocada una movilización en solidaridad con el pueblo palestino en Buenos Aires exactamente así que bueno invitar a a toda la gente que está en Buenos Aires que se pueda sumar es muy importante manifestarnos y hacer oír nuestra voz tanto por redes sociales por este tipo de actividad y también en la calle con las medidas de de protocolo anticovid yo por último para cerrar siempre en toda actividad que hacemos con Cristian y referente a la película siempre queremos traer la memoria de Mohamed Al-Katri Mohamed fue un compañero nuestro que trabajó en el primer año de rodaje ahí en la academia acá le voy a mostrar las fotos de él y bueno es un martín más dentro de los tantos palestinos en 2014 él intentó defender a un chiquito del ejército israelí le pegaba un balazo en el pecho y bueno lamentablemente fue asesinado así que siempre la memoria de Mohamed Al-Katri va a estar con nosotros por la memoria entonces de de los caídos ¿no? de los asesinados en territorio ocupado por la memoria y por el presente también para para seguir luchando por una palestina libre muchas gracias clara muchas gracias cristian de llavar caitún gracias fernando gracias a los directores de gracias a la organización y a los trabajadores y trabajadoras del instituto patria y de la embajada de palestina en argentina muchas gracias a quienes se han sumado a esta transmisión por por facebook y desde luego será hasta la próxima que tengan muy buenas noches gracias a ustedes y gracias al instituto patria por organizar esta segunda actividad segundo año consecutivo palestina es patria que alguien por ahí acá estamos todavía está otra que alguien